Te dan un vector u, un medio, un medio, cero, y te preguntan si es unitario. Pues tú haces el módulo, que da raíz de un medio, que no es uno, así que no es unitario. Y ahora te preguntan que calcula un vector que tiene la misma dirección y sea unitario. Pues tienes que dividir el vector entre el módulo del vector, para que te dé uno. El vector unitario que tiene la misma dirección de S sería un medio partido, uno partido raíz de dos, un medio partido, uno partido raíz de dos, y cero. ¿Esto cuánto da? Esto da uno partido raíz de dos, ¿no? Pues da raíz de dos partido dos, espérate. Y da raíz de dos partido dos, que es uno partido raíz de dos. Este vector es unitario. Mira el módulo. Lo queda. Da uno. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Para conseguir un vector unitario hay que dividirlo entre el módulo. Y ya está. Cada componente de este módulo y te da un vector unitario. ¿Cómo te ha quedado?